Esto hace ya un proyecto que se viene hablando con la gente de la Mutual de hace mucho tiempo debido a los cambios que pasan en realidad en el mundo y a los usos y costumbres que se van transformando día a día. 30 años atrás, bueno, la Mutual fue una potencia, se utilizó mucho. Es obvio que nos agarre a todo lo que tenemos 30 años para arriba más o menos una nostalgia porque bueno, fue un lugar donde asistimos mucho, se han creado pareja, matrimonio seguramente ahí dentro del boliche y tantos otros recuerdos, recitales, recitales muy importantes, eso no cabe duda. Pero bueno, el mundo se transforma, la juventud cambia sus gustos y bueno, había quedado un boliche demasiado grande para mantener una infraestructura muy cara y por ende, bueno, habían tomado la decisión de descontinuarlo y solamente utilizarlo para los eventos del club, de las distintas subcomisiones, los preferiados los lectual retro que armamos nosotros desde el club, primero el CIF, después el club y bueno, llegamos a un punto donde el club nos falta espacio gracias a la iniciativa que tuvimos en esta comisión de agregar actividades, nuevas actividades deportivas y que uno proyecta como crecimiento del club a través de la creación de más disciplina deportiva y también para darle un toque de calidad a nuestro servicio gastronómico que si bien hace más de un año que no lo podemos utilizar por el tema de la pandemia creemos que en un par de meses tal vez o cuando esté listo el nuevo salón lo podamos disfrutar y que fue pensado también para explotar el servicio gastronómico de una mayor manera de lo que veníamos haciendo hoy, si Dios quiere, en un par de meses vamos a tener otra alternativa más para la gente de San Carlos, para el socio o el no socio que quiera hacer algún evento gastronómico, cumpleaños, casamientos y demás con un salón mucho más grande este salón aproximadamente va a quedar alrededor de 600 metros cuadrados es decir que lo que es L'Etoile se transforma en un salón de uso de los médicos exactamente, así con una nivelación del suelo van a hacer exactamente, el nivel del suelo va a ser para que la gente se dé cuenta es la barra sobre calle Moreno o el piso que está al lado de la pista sobre la calle Moreno ese va a ser el nivel del suelo, es decir, se va a bajar la pista y el resto del salón se va a hacer un cemento alisado se sacaron las barras para tener una mayor amplitud el día de mañana que se quiera utilizar como boliche o como algún evento las barras van a ser móviles ¿las gradas superiores quedan? no, eso queda todo la estructura original sería que eso se usaba para el cine eso va a quedar todo se va a remodelar el baño o los baños, mejor dicho pero siguen en el mismo lugar pero siguen en el mismo lugar ¿el escenario? el escenario va a quedar tal cual el único cambio fuerte a la vista de cualquiera va a ser el piso y las estructuras que estaban en el medio del salón como la pasarela, exactamente el cono el cono que ya hace un tiempito que no estaba pero que el piso sí bueno, la sala del DJ también va a desaparecer se va a quedar prácticamente como era como fue con el cine un salón muy amplio y muy utilizable manteniendo las gradas del segundo del primer piso y del segundo exactamente la cafetería, donde funcionaba la cafetería no, eso va a quedar eso, bueno, en su momento hoy hemos hecho un pequeño boliche que después, bueno, se terminó por el tema de la pandemia pero eso va a quedar igual solamente es el salón va a transformar o a volver a formarse en un salón propiamente dicho donde, como dije antes no va a servir para el servicio catronómico tal vez para alguna actividad deportiva o para cualquier evento que nosotros podamos hacer ahí dentro como institución ¿el edificio le pertenece a la Mutual o al club? es de la Mutual en su momento ya hace unos cuantos años había pasado de la Mutual donde después fue la Mutual que lo empezó a explotar como boliche bailable y que bueno ahí siguen en la misma en la misma sintonía pero bueno ya hace un tiempito largo con la Mutual venimos realmente trabajando muy bien estamos muy contentos y muy orgullosos del apoyo que tenemos de la Mutual obviamente que es una obra que directamente se hace cargo la Mutual en todos los gastos ¿es una obra de cuánto dinero? no lo tengo finalmente el número final pero el monto es muy grande muy grande prácticamente es millonario pero pero bueno como te decía antes estamos muy contentos la Mutual la forma de trabajo que estamos teniendo con ellos es continuo es el día a día viendo que lo que se puede hacer y bueno ellos con recursos propios encararon este proyecto porque ven de la misma forma que lo vemos nosotros que el club necesita más espacio y que era un espacio que no se estaba utilizando como años anteriores entonces para optimizar los recursos que hoy tenemos en el club es que se decide hacer este salón de uso múltiple pensaba también en cierto esto que mencionas es un espacio es un espacio que estaba desde hace muchos años absolutamente ocioso exacto sin ningún tipo de utilización excepto cuatro veces al año para algún para algún para algún boliche retro no se justificaba una mega estructura parada cerrada sin producir nada exactamente y aparte con el servicio gastronómico por ahí la contra que teníamos el desnivel del piso que por ahí no era no era muy beneficioso más que todo o por ahí los reclamos venían de las personas grandes tal vez no tan iluminado como un salón 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 entonces bueno le perjudicaba por ahí los movimientos o tenían miedo y demás entonces eso bueno al estar todo llano no va a ayudar a que el salón sea utilizable para todo tipo de edad y que no haya ningún tipo de inconveniente ni traba ni absolutamente nada hoy yo decía cuando comenzamos este programa de radio que nosotros habíamos filmado en directo cuando se había inaugurado el actual y también en la previa habíamos filmado cuando eso era un cine que quienes somos más grandes pudimos ir a ese cine y a la gente grande en aquel momento centralista le costaba digerir el tema de que se transformaba el cine en un boliche porque se levantaba todo el piso de parqué y sacaban una de las gradas inferiores para transformar en un boliche después cuando fuimos a la inauguración del boliche fue mágico porque no podíamos creer lo que era después con el éxito que tuvo durante muchos años la disco todo el mundo de la familia centralista me imagino estaba muy orgulloso pero esa sensación de los adultos mayores de aquel momento de hace 35 años 30 y pico de años cuando vieron todas las modificaciones de un cine a un boliche tal vez tal vez la estén experimentando pibes de 30 o hasta gente de 50 años hoy cuando dicen mira este lugar que encerró tanta magia tantas noches divinas con amigos con novias con historias de algún beso robado esas historias también se modifica es decir la historia vuelve a repetirse 30 años después seguro el motivo es diferente es un cambio pero que en realidad sí seguramente como decía al principio la nostalgia nos va a agarrar a todo tal vez uno porque está metido ahí y fue también partícipe del cambio tal vez no lo ve como tan extremo pero la persona que tal vez está más alejada del club o que no pertenece al club pero que sí ha pertenecido a una época donde le habrá marcado parte de la vida yendo a a Letual seguramente hoy vi en un par de de estados la foto del boliche y frases relacionadas a su vida a su vida seguramente de joven que pasó por por Letual y que como dijiste recién habrá vivido algún tipo de experiencia pero bueno los cambios generacionales se dan como pasó de cine al boliche hoy se da de boliche a un salón las costumbres las culturas cambian y bueno nosotros tenemos que acomodar a la exigencia de lo que hoy la gente pide exacto Jorge la obra comenzó recientemente ahora un mes un mes y medio que empezaron a desarmar se desarmó todo el equipo de iluminación y sonido eso se vende queda en propiedad de la Mutual eso todavía no está decidido que es lo que se va a hacer si se va a guardar o llegirán a vender eso es un tema que los tenía que resolver la gente de la Mutual a ver que van a decidir y bueno y ahora están de a poco sacando lo que quedaba de parques alrededor de la pista y bueno y ahora van a empezar a bajar todo lo que bueno bajaron las columnas de lo que sostenían las luces eso fue en el día de ayer que recién fui y estaba ahí ya tumbado y después bueno irán a desarmar las pasarelas y las columnas y después bueno cuando esté todo desarmado irán por el piso empezarán a bajar a nivelar el piso y a trabajar ¿y se prevé que la obra se termine a fin de año a principios del año próximo tienen una meta que se han fijado? sí no sé no tengo bien claro los meses de ejecución de la obra pero sí la idea es que para fin de año si la pandemia nos deja empezar ya a utilizarlo como salón y poder si estamos habilitados para trabajar el servicio gastronómico para empezar ya a utilizarlo ojalá que sí se tiene que dar un par de condiciones por un parte la obra y por un parte la pandemia a ver qué es lo que pasa de acá a fin de año qué decisión importante para ustedes como dirigentes sí la verdad que tuvimos varias desde que nosotros comenzamos nosotros siempre nos quejamos entre comillas que elegimos una época muy brava nosotros empezamos en el 18 en plena crisis con otro gobierno el 19 fue prácticamente igual el 20 nos agarró la pandemia y el 21 no mejora y el 21 seguimos exactamente igual con una pequeña luz de esperanza al final del túnel que son unas vacunas pero bueno se nos han frustrado muchos proyectos que la verdad que es una piña cada proyecto que se cae que no lo podemos llegar a realizar es una piña pero bueno gracias a Dios seguimos firmes no nos han volteado todavía y seguimos y lo puntual es que seguimos con ganas y bueno y la participación la comunión que hoy tenemos con la Mutual el trabajo en forma conjunta que tenemos para nosotros es un respaldo muy grande la Mutual se hizo cargo de muchas cosas que nos llegamos a cubrir porque hay hay cosas que que nosotros ingresaba dinero que no lo estábamos podiendo explotar como es el servicio gastronómico nos han apoyado muchísimo y bueno y esta obra es una frutillita en el postre que la verdad que nos da un aliento y unas ganas de seguir trabajando muy importante más otras pequeñas o obras más chicas no pequeñas que se están haciendo que también la Mutual nos están dando una gran mano y gestionando lo máximo posible bien pensaba en que también esta decisión que es difícil cambia la 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 visión que es que se tenían de parte de los servicios gastronómicos tanto propios como este de otras ciudades que puedan venir a explotar y encuentran un nuevo salón de usos múltiples digo porque no hay no hay una cantidad enorme tenemos de esas dimensiones un poquito más grande la rural pero digo no hay tampoco tan tan grande exacto sí lo que nosotros justamente buscaba un poquito uno de los objetivos era eso nosotros tenemos dos hoy salones el quincho y el salón Raúl Ferrari pero que bueno las dimensiones no son tan grandes no dejan de ser importantes pero no son tan grandes entonces con esto ya tenemos como dije antes un 600 metros cuadrados para poder explotar para poder hacer nuestras nuestras cenas aniversario que siempre se hicieron el actual pero que era con capacidad limitada por la estructura que ya tenía montado con esto ya tenemos prácticamente yo creo que el doble de personas que van a poder meter Jorge muchas gracias no gracias a ustedes y bueno ojalá cuando podamos inaugurarnos que lo podamos inaugurar si la pandemia nos deja haremos algo muy importante seguramente seguro y ahí vamos a estar acompañándonos yo te decía fuera del micrófono hace ¿cuántos años se inauguró el actual? no me parece me parece que era 31 años me parece fue en mayo en el mes en mayo es mayo es mayo comíamos la torta nunca nos acordamos al otro día que no sé si puede ser el 91 después algún amigo seguro que está escuchando la radio ahora nos va a decir cuántos años cumplía el actual pero fue tan querido tan emblemático tan importante para la vida social recreativa de San Carlos que realmente nos pone muy muy contentos me parece que es 91 en el 91 o 92 me parece gracias Jorge muy amable gracias a ustedes